¡Suscríbete! Unos 5 o 6 partidas Y a ver si A ver si logramos sobrevivir alguna O somos todo un fail y logramos morir En todas las partidas ¿Ustedes qué dicen? ¿Cá cuestan? ¿Que voy a sobrevivir En todas? ¿O que voy a morir en todas? ¿Que voy a sobrevivir en En algunas 2 o 3 nomás? ¿Vamos a ver cómo mueren todos? ¡Wow! ¡Está reo! Me pueden encontrar tanto en Roblox Como el nombre de Elite Gamer Y Tete Me pueden encontrar ahí en Roblox Y aparte Que también me van a poder encontrar En los minijuegos Que voy a dejar acá abajo en la descripción De Roblox Me van a poder encontrar con más frecuencia En los que voy a dejar en la descripción Y también en este que No lo supo contar más frecuencia Pero si estoy en el top de los Y eso Survivalistas estos que no sé Y llevo 51 partidas seguidas Ganadas Y parece que me quedan unas Más de Unas 800 y pico partidas Para poder alcanzar El primero Y sobrevivieron 3 nomás Bueno Como ven Tengo No tengo la ropa original De Roblox Porque Bueno Me compré la ropa Me cambié también Me cambié también el color de la piel Y nada más Y después te lo llamamos En el objeto Igual Y vamos a hacer unas 5 o 6 partidas Y vamos a ver Estamos en la estación furiosa Ok Mi inglés es súper Súper genial Entonces me voy a hacer Me seto de memoria Vamos a los autos Si Me voy Me voy a mi planeta Mi planeta me necesita Ojalá tuviéramos todo un auto así Derrapando No Vamos Cuidado que los choco a todos Voy a hacer trompo Me voy a caer Así que estoy haciendo trompo A ver ¿Qué puede tocar ahora? Creo que no puedo poder tocar Ni tormenta eléctrica Nada de tormentas Porque no hay No hay nube No hay nube básicamente Si se llego a inundar todo El mejor lugar es Este Este de acá Este Porque si se llego a inundar todo Subimos a una parte alta Y no nos va a alcanzar agua A menos que se caiga toda la torre Y moramos todo ahí Meteoros Ok Yo me meto acá adentro Acá sobrevivo Tranquilamente ¿A dónde me escondo? ¿A dónde me escondo? Por acá Por acá Acá sí que nadie me ve Soy invisible A ver ¿Cómo está afuera? Oh, qué lindo día hace Cayendo meteoritos Al lado de la estación Bueno, en la estación Los que estaban allá arriba Murieron Y yo no me hago cargo Yo me hago cargo De la gasolinera La parte de la que se compra No es toda Se está cayendo toda No, no, no Se cayó una parte de ahí Lo que va a pasar Va a ser Que me va a caer Un meteorito Bien en la cabeza Me va a hacer Pac, pac, pac Y me voy a quedar En el piso Y voy a quedar desmayado Ahí gritando A ver si Si no me cae ningún meteorito Y hay gente mirando Allí arriba Como estaban Muriendo todos ¿Ustedes qué creen? ¿Que voy a sobrevivir O que voy a morir? Siempre creo que voy a sobrevivir O Bueno, como siempre digo Que voy a sobrevivir Siempre muero Lo que No, no, no No, 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 no Dije Va a caer Me va a caer un meteorito En la cabeza Y qué pasó Me cayó un meteorito Al lado Pero me cayó Ay, no No, 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 no Sobrevivir Vamos Fue me tiran He dicho Vamos Sobrevivir Sí Me voy a suicidar Para tener más vida Y a ver Si Sobrevimos esta otra En la En Estamos en la costa Ok Llega a decir Tsunami Yo sé cómo sobrevivir A ver Vamos a subir acá arriba Acá estoy seguro de todo Bien Bien Hay un pozo Ya Ya me quité vida Yo nunca he visto muy bien Este papá Si se enfrentó para el frente Pero nunca había visto Que acá había un pozo No Yo salí Vos no Me voy No sé ni qué pasó Yo pensé que me había muerto Vamos a ver Si llega a decir que se inunda Todos Todos vamos al faro Si es un tsunami Todos al faro Y si es lava Nos quedamos todos abajo No Si es lava Nos metemos adentro del pozo Y nadie nos mata Tsunami 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 Un sitio Medio No alto Del todo Como el faro Que sea más o menos De la altura Para poder pasar el tsunami Una vez que ya Que el tsunami Le esté chocando Van a seguir Mis siguientes pasos Voy a ser de comentarista Primero tenemos que esperar El tsunami Subir un sitio alto Esperar que el tsunami Pase Y cuando Y cuando esté pasando Tienes Tienes que hacer Esto Ahí viene 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 Y nada más Nada más llegué Toca hacer Y llego Y no me mato Y todo demás Y Ese es el Es el truco más simple De todos Este perdió las piernas Este es el truco más simple De todos Eh bueno Como le iba diciendo Debe ser el truco más simple De todos De pasarlo Eh subiéndose A un sitio medio Que no te mate la caída Saltar Y caer Al otro Al otro lado Del tsunami Entonces el tsunami Va a pasar Y ustedes van a sobrevivir Y bueno Deja que iba a dejar En la descripción Pero prefiero dejarlo Prefiero decírselo Lo Lo que voy a Lo Lo que más me van a encontrar Son Highbreak Eh Uno que llama Que es la pizzería De Final Fantasy Pero en Roblox Un roleplay Y se lo voy a dejar acá En la pantalla Escrito cada uno Eh Natural Disasters Que es este Y Y otro que es Y otro que es Yandere Live Que también se lo voy a dejar Por acá en la pantalla Y son los que más me van a encontrar Son los que Lo que más Con más frecuencia Me van a encontrar A mí en Roblox Vamos a ver Ahora si Seguiendo con el video Vamos a ver La central de surf Vamos a hacer unos Vamos a hacer esta Y una partida más Y dejamos el episodio Porque ahora mismo Grabo otro Y mientras Termino de editar este Voy Voy editando También También Cuando se me va a editar este Lo voy subiendo Y voy editando otro más Porque ayer tenía que haber grabado Este video Este video Pero no lo grabé Porque Porque me fui Y llegué a las once y media Y Tenía muchas cosas que hacer Y preferí no grabar Y tener Dos videos grabados hoy Así para hoy Ya tienen todo grabado Y Y bueno Si ustedes quieren más Roblox Solamente Díganmelo Y vamos a Subir Más cosas Ay no Aquí quedé con el señor Inmortal Que es este de acá Que nos estuvimos arriba Y no nos Nada nos Nos saca de De acá Ahora lo único que tenemos que esperar Es que todos mueran Y ya está No hay sitio Para el señor inmortal No Me están matando El señor inmortal Yo por lo menos Le he llamado así Porque Porque puede pasar lo que sea Pero siempre va a seguir vivo Dejen de empujarme Que me van a terminar matando Este paso Ay no 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 Déjame subir Ah no pasa nada No No Ay No No Señor inmortal Señor inmortal Sálveme la vida Córrase Córrase Que no puedo subir No What the fuck ¿Qué pasó ahí? Vino la fuerza de Naruto Con Sasuke Y me Y me Y me hicieron el Rasengan Con el Shidori Unidos Y me sacaron volando No me quiere de nadie Mataron por culpa Del señor inmortal Y Goku Y Vegeta Y todo el mundo Que me vino a asesinar No Con esa canción de mi carro Me lo robaron Pues ahora Milly Dame La robaron Ya está suficiente Llegamos nueve minutos Bueno Vamos a hacer la última partida Y dejo el episodio Para que los de Lo que soy de Robles No lo quiero hacer de veinte minutos Como hago de Final Freddy Y si Final Freddy El año que viene Empieza la serie Final Freddy Bueno La voy a terminar El año que viene Como A principios de año Voy a subir Final Freddy Después vamos a empezar Con el tres Después vamos a ir Con el cuatro Después con el Sister Location Y ya está Y vamos a ver Si nos Si nos la pasamos Increíble Ustedes Riendose Y ya sufriendo A ver Vamos a ver Si esta vez No morimos Que hay acá atrás Que nunca me di cuenta Nada A ver Llegamos diez minutos Y esta va a ser La última partida Que voy a hacer Para que no se haga Muy aburrido Tampoco el video Tampoco me quiero pasar Acá todo el día Acá me subo arriba Al árbol Y no me mata nadie A ver Que raro Que no se nos haya puesto Nada de volcanes Ni nada de eso Solamente El tsunami Que es lo que Menos veces sale Yo me voy a poner acá Sentado ahí Con las manitas para adelante Porque si hoy El mejor del mundo Y vamos a A ver Que podemos hacer Antes de morir Este va a ser como El último recuerdo Otra vez el tsunami Voy a cambiar de posición Ahora me voy a subir A la torre de vigía Y el tsunami Viene por ¿Dónde está el tsunami? Allá Aunque parezca más grande De lo que el tsunami Nos llega hasta acá arriba Soy pirata Bueno Somos varios piratas A ver si Es como Es como Necesitamos ayuda Acá hacemos Vamos a saltar Pero vieron el tsunami Vamos a esquivar ¿Cómo? De alguna forma Pero no sé A ver El tsunami se ve más grande De mejor Pero va a ser Más pequeño de cerca Ahí pasa 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 Se agradece Bueno Como Si se agradece Y nos vemos En el siguiente Play video Como ustedes le quieran decir Así que nos vemos Más o menos Dentro de unas dos Voy a subir El próximo Pero no va a ser De otro Va a ser De otro juego Y nos vemos En el siguiente Bye bye Bye